Hola, mi nombre es Itzel López del Valle y colaboro en el equipo de Cáritas Mexicana. Usualmente me desempeño en el área de reducción de riesgos o desastres y ahora en la campaña de Familia sin Hambre, mi función dentro de un equipo mucho más amplio es la de ser el enlace entre Cáritas Mexicana y los equipos locales que existen a lo largo de nuestra red en todo el territorio mexicano. El primer paso para nosotros es el recibir todas las solicitudes que nos hacen llegar a través del número 01800 Cáritas para hacer un filtrado de ellas y hacerlas llegar al territorio que corresponden. Posteriormente nos ponemos en contacto con los referentes o directores locales y acordamos la mejor forma de hacer llegar las despensas o los medicamentos a las familias que más lo necesitan. De ahí en adelante nuestra función es dar todo el acompañamiento y las herramientas necesarias para que se puedan hacer las entregas de manera segura de acuerdo a los protocolos de bioseguridad que todos ya conocemos y son muy necesarios en esta contingencia. La contingencia para mí ha significado muchos retos pero también muchos aprendizajes, la coordinación de equipos tan diversos en diferentes partes de la república, algunos con dificultades tecnológicas, eso ha sido un gran reto en general para todos, pero también he sido testigo de la gran solidaridad que existe, el entusiasmo que hay para llegar con los más necesitados y eso ha sido también uno de los grandes aprendizajes, la solidaridad y la unión que podemos llegar a tener en toda esta red de caritas a lo largo del país. Hola, mi nombre es Nadia Fuentes García y trabajo aquí en Fundación Caritas de Puebla. Mi experiencia con respecto a la contingencia, mi experiencia personal pues ha sido un poco frustrante por momentos porque cerramos las puertas en la fundación y nos retiramos a casa a hacer cuarentena para proteger a los 60 ancianitos que tenemos acá en la fundación. Entonces, sí ha sido un poco frustrante no poder salir ni poder realizar tu vida normal y cotidiana. Con respecto a este trabajo que hemos estado haciendo en Fundación Caritas con Fundación Caritas de México, siempre ha sido muy gratificante, hemos estado armando las despensas, y ahorita en estos momentos las estamos entregando. Es muy reconfortante poder ver que la ayuda llega directamente a las personas que lo necesitan, poder formar parte de este movimiento y proyecto, pero también me queda muy claro que sigue habiendo mucha necesidad. Hay personas a las cuales no tienen la posibilidad de embarcar, no cuentan con algún familiar que los pueda ayudar para registrarse, personas analfabetas, personas que se encuentran muy alejadas de los municipios y que han querido poder acceder a este recurso, pero ni siquiera cuentan con algún teléfono móvil para poder realizar su llamada y que se les pueda ayudar. Hola, mi nombre es Lucero, soy psicóloga y también soy voluntaria en Cadenas Solidarias. Mi testimonio es que he recibido múltiples llamadas telefónicas de diferentes familias de nuestro país, las cuales tienen múltiples carencias y necesidades. Muchas de ellas tienen hijos a los cuales en ocasiones no tienen un alimento que ofrecerles. Sin embargo, al estar de voluntaria, me ha permitido darme cuenta y reflexionar de que aún existen personas caritativas y bondadosas que buscan ayudar a los otros, a las cuales solamente me queda decirles gracias. Gracias, gracias, porque con tu apoyo esta familia tendrá que comer el día de hoy. Gracias.